No hay más esperados, se liberó a ser la noche No hay más esperados, se liberó a ser la noche Se liberó a ser la noche, suerte no me ha dado Se ha corrido tres gallezos, juega de niña Porque soy hombre sincero y mirando volar Cuando el sueño son todos igual Cuidar a los otros, que no se me paran Porque el hombre lo también nos vuelve a dar Allá para levantar, a ver el cabazo Deja ser contigo, me quitaré un pie Su verdad se gasta, y en mí no lo estará Revolver a otro tanto, como a tu sangre Como una vuelta a esa vida, me puse a pensar Lo siento, no te llenar, hoy en más hotel Uno chino que parece un lente sin detrás Si no se ven en el carlos, no podré ir a su bar Un correo de la pieza y el guionista Se va a quedar con el malo, es un jugado que quiero lograr Y pa' completar la tercera y la guionista voy a presentar Un saludo con pochenta monos, que completo a los tres de guerrero más cabrones que hay Se ven desde presa, mi nombre se presa, y él no está No te llenar, no te llenar, no te llenar, no te llenar Varias plazas pruebas, los señores tienen bien En el cariño y su amor se han logrado conquistar Y no son mucho los deseados que asumató ya La pared de mucho amena va a crecer en bomba El mar y de esos cercanos, no de esos decreto que pelear La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile La pared de chile, la pared de chile, la pared de chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!